Estar juntos es hacer más fácil el reporte de daños y emergencias por nuestra aplicación móvil. Aquí te decimos cómo. Primero, descarga la aplicación móvil de ESA desde Play Store o App Store. Luego ingresa a la app de ESA. Haz clic en Técnico y luego en Reporte de Daños. Diligencia el formulario. Si tienes alguna imagen, puedes adjuntarla. Este paso no es obligatorio. Valida el teléfono registrado. Lo utilizaremos para contactarnos contigo. Diligencia la dirección exacta del sitio del daño. Relaciona la información para identificar más fácil el sitio del daño. Si te queda fácil, registra el número que está en el poste más cercano al sitio. Este paso no es obligatorio. Haz clic en Enviar. Al darle Enviar, conocerás el número de código para hacer seguimiento a tu solicitud. Y listo. Así de fácil, rápido y desde la comodidad de tu hogar. En ESA trabajamos por tu bienestar y el de tu familia. Recuerda que nuestra aplicación móvil tiene una nueva versión. Así que actualízala desde App Store o Play Store. Esa energía que une. ¡AODY! ¡A wollen! ¡A